Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ADR Piña, Historias de Propiedad Intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy de nuevo voy a insistirles sobre ese favor especial que les he estado pidiendo, pero en esta ocasión les voy a mostrar como tal de qué trata este proyecto que quiero compartir con todos ustedes. Así que, ¡comenzamos! Como lo pudieron leer en el título, la pregunta es, ¿me quieres ayudar con una gran causa? Bueno, ya había hecho un video anterior de que si me ayudaban a construir un sueño, pues no se ha replicado mucho, pero tal vez porque no expliqué en esencia de qué se trataba. En esta ocasión sí espero hacerlo. Hay economías en el mundo que viven de la propiedad intelectual. Tenemos Hollywood, por ejemplo, en Estados Unidos, la industria cinematográfica de este país vive por medio de activos de propiedad intelectual y esto genera mucho empleo. En Colombia, tal vez la gente desconoce las normas que existen al respecto y la legislación pues no está muy bien desarrollada. Muchas personas no entienden también la utilidad de los derechos de autor y eso es lo que yo quiero mostrarles en mis videos. Yo creo que estoy pasando por un mal momento económico, por malas decisiones financieras. Igual ustedes no tienen la culpa. Yo soy una persona altruista, yo pienso que con esto estoy ayudando a las personas y realmente quiero ayudar a muchísimas personas. Entonces yo pienso que esto es una causa no solamente para mí, sino para más gente. No sé si tengo un potencial grande, pero sé que puedo hacer muchas cosas con la propiedad intelectual, más por la situación en que está el mundo, no solamente Colombia que es el país donde yo vivo, sino todo el mundo está mal a raíz de esta pandemia del coronavirus. Eso no es mentira para nadie, eso es una total verdad. Y quiero hacerles ver que la propiedad intelectual es muy importante y que es muy útil. ¿Y cómo lo pienso hacer? Quiero hacer una serie de programas que se van a llamar Buscando Historias de Propiedad Intelectual. ¿Cuál es el objetivo? Tiene varios objetivos. Empezando por la historia de la propiedad intelectual, para que ustedes la entiendan más, para qué sirve el conocimiento tradicional, para qué sirven las denominaciones de origen que tanto les he hablado, que son muy importantes, para qué sirven las marcas y todo tipo de signos distintivos. Todas estas herramientas que otorga también la propiedad industrial, no solamente los derechos de autor o la propiedad intelectual en general. Y para ello, quiero que se suscriban a mi canal y se suscriban a todas mis redes sociales para que yo pueda hacer esto de Buscando Historias de Propiedad Intelectual. Porque sí, tengo una cámara, pero no tengo el tiempo para hacer mis videos. O sea, yo tengo que ayudarme con algo y tengo un empleo estable desde hace casi 7 años en el sector financiero. Eso no es mentira. Yo tengo trabajo. Pero como les digo, mis ingresos no son muchos y es malo que estoy gastando. Y yo sé que si ustedes me siguen, ya me puedo volver socio de YouTube. Estoy llegando a las 2.000 horas y son 4.000 horas para poder monetizar. Pero ustedes saben que uno no puede retirar dinero hasta que no tenga más de 100 dólares. Y pues para monetizar todavía me faltan cerca de las 2.000 horas. Ya tengo los suscriptores, pero pues igual necesito muchos más suscriptores. Es que en realidad lo que quieren hacer es lo siguiente. Invertir en tecnología para mi canal y para poderme dedicar de tiempo completo, independizarme con esto. Ustedes dirán, ¿este hombre por qué no va a ir buscando un empleo que tenga que ver con la propiedad intelectual? Créanme que lo he intentado, pero me piden hablar inglés fluido. Me piden experiencia en esto de propiedad intelectual, sobre todo en litigio. Y yo pues es una experiencia más teórica haciendo estos videos, haciendo estas investigaciones que ustedes disfrutan, que ustedes ven. Entonces por eso acudo es a este medio. Yo sé que han apoyado muchísimas causas de personas que bueno, obtienen la fama con el canal y ya. No, yo quiero construir toda una serie de videos con los que quiero apoyar a la gente. A mí me gustaría que mis videos fueran más animados, o sea, hacer unas animaciones sobre lo que les comento. Créanme, yo soy muy creativo para esto, pero no tengo tiempo. Entonces me toca limitarme a subir videos que obviamente no tienen mucha edición por ese factor, por el tiempo precisamente. Quiero que ustedes me ayuden a construir estas historias de propiedad intelectual. Por eso les pido que hagan parte de este proyecto y me apoyen con esta causa. Lo primero que quiero es que se suscriban bastante a mi canal y obviamente me sigan en todas las redes sociales. Las cuales siempre pongo en la descripción de este video y de todos los videos. Porque realmente necesito hacerme conocer. Yo creo que esta sociedad necesita de más gente creativa y la hay muchísima. Hay muchísima gente con ideas, con propósitos de emprendimientos, con emprendimientos nuevos. Pero no tienen como esa ayuda que les permita hacer un registro. O qué tipos de registros deben hacer. O cómo constituir una empresa bien. Sí, lo mismo los músicos no saben para qué sirve la gestión colectiva de las sociedades de gestión. Y yo quiero mostrar eso. A mí me gustaría viajar, ir a los pueblos, mirar los emprendimientos. Mirar qué productos pueden utilizar signos distintivos como las denominaciones de origen. Qué protección se le puede dar al conocimiento tradicional. Y qué están haciendo bien o mal los gobiernos. En toda Latinoamérica, en Nahuacidad, en Europa, en todo el mundo, han habido dictaduras. Y lo primero que manipulan son los bienes de propiedad intelectual. ¿Cómo? Prohibiendo la libertad de expresión. Todas estas cosas las tenemos que mirar. Tenemos que mirar las mismas leyes que existen. ¿Cómo se pueden utilizar para nuestro beneficio en pro de que la propiedad intelectual de todos se dé a conocer? Ahora la otra parte que tengo en mente es meterme a una campaña en crowdfunding. Son ayuda colectiva donde uno da una idea y consigue unos apoyos. Para ello necesito más suscriptores en mi canal y más seguidores en mis distintas redes sociales. Yo espero de verdad de corazón contar con todos ustedes. Y no los quiero molestar más con este tema. Se vienen videos realmente muy buenos. Así que de verdad, de verdad de corazón necesito su apoyo. Nos vemos en otra ocasión. Esta vez sí será con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao, bye, bye.